Coca-Cola FEMSA División Sudamérica Con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela Cuenta con alrededor de 30 mil colaboradores Que con su diario empeño y perseverancia Contribuyen al progreso y el crecimiento de esta gran empresa Yo soy Coca-Cola FEMSA Argentina es un país de gran riqueza cultural y gastronómica El tango y la pasión por el deporte Fue este país donde Coca-Cola FEMSA inició su expansión en América Latina Desde 1994 nos hemos convertido en el embotellador más importante de Argentina Somos 4 mil argentinos que trabajamos dentro de nuestros 5 centros de distribución Junto con las dos plantas ubicadas en Alcorta y Monte Grande Donde producimos más de 25 marcas para hacerle llegar alrededor de 80 mil puntos de venta a nuestros productos Y seguir refrescando los deseos de nuestros consumidores Somos una gran familia Colombia con sus sublimes paisajes Sus dos océanos Su historia y su gente Contagian al mundo la alegría que tanto nos caracteriza En Coca-Cola FEMSA Colombia Somos más de 8 mil colaboradores Yo soy Coca-Cola FEMSA Entre el llano y el mar Caribe Existe una gran nación de increíbles paisajes y grandes recursos Venezuela Y la familia Coca-Cola FEMSA Venezuela Cuenta con más de 8 mil colaboradores Establecidos en 4 plantas Y más de 32 centros de distribución Desde los últimos años Hemos acogido a más de 1.800 niños Alejándolos de las calles Y de los malos hábitos Para incursionarlos en nuestras 123 clínicas de béisbol Dictadas por reconocidos entrenadores Tú haces parte de esta gran familia Y entre todos Construiremos el mejor futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!